Caminando por el valle de la muerte Angustiado y desechado Miles dudas llegaban a mi mente Me decían tú estás derrotado Prisionero de la muerte y del quebranto Un mal rumbo a mi vida le iba dando Pero un día mire el cielo y suplicando Dime Señor que es lo que está pasando Es que en lo difícil me glorifico Dios Pásate mi gracia Te dice el Señor Yo vencí en la cruz del Calvario Es tuya la victoria Tú no estás derrotado No porque en lo difícil se glorifica mi Dios Pásate mi gracia Te dice el Señor Porque yo vencí En la cruz del Calvario Es tuya la victoria Tú no estás derrotado Tú no estás derrotado Sigue adelante No te rindas Sé valiente Caminando como un fiel vigilante Pues tu lucha no es contra sangre ni carne Y a tu lado va Jesús como gigante Recibe unción Recibe poder y fuerzas Recuerda lo que la ticha prometió Que caerían miles a tu diestra Más a ti no llegarán Más a ti no llegarán Más a ti no llegarán En lo difícil En lo difícil Se glorifica mi Dios Básate mi gracia Te dice el Señor Yo vencí En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Básate mi gracia Te dice el Señor En la cruz del Calvario En lo imposible En lo imposible En lo difícil En lo difícil El se glorifica Él se glorifica, mi Dios se glorifica No hay nada imposible para Él, no hay nada imposible Solo espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Él se glorifica, mi Dios se glorifica, mi Dios Bástate mi gracia, te dice el Señor Te dice el Señor ¿Qué te dice el Señor? Si te dice el Señor